Un video Alvarito Aquí estamos yendo por el... Por The Rocks Todo es en la ciudad de Simbe Alvarito Un video Allá va el Alvarito Le voy a sacar el video Que dice que... Una persona en el cuarto piso Está guiando cosas Para abajo, pero... Ahora si me llega un huevo Y alá Aquí los que se casan vienen... Algunos matrimonios vienen para acá a sacarse afuera Ya voy a sacar el pitito ya cuando me toque mi turno Cuando me toque mi turno, voy a ir para acá Acá estamos Lo van a liar del... Un saludo, pitito Ahora está saliendo el sol Ahora salió por... Hace poco llovió, así que... Me supo ahora que salió el sol Ok, bye 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 everybody Bye bye, see you